Muy bien, muy buenas tardes. Les estamos presentando este otro ejemplar. Es un pollo kelso de nuestras líneas de Quinta Isabel. Estos ejemplares en sus inicios tienen un porcentaje de asil. Lo que hace que estos ejemplares sean muy certeros. Tenemos vendidos hermanos de este ejemplar ya de temporadas pasadas que han dado excelentes resultados a los clientes. Les han dado gallos muy certeros. Se han llevado las pelas más rápidas en algunos derbis que se han jugado. Este es un pollo de los que está disponible de esta temporada. Número de placa 409. Número de placa 409. Es un pollito de verdad este. Si pueden ver todavía ni siquiera le viene ahí el brote del espoloncito. Ahí viene en la parte de abajo de las patas. Es un pollito. Todavía tiene mucho por desarrollarse. Bastante nervioso como pueden apreciar. Número de placa 409. Kelso de Quinta Isabel. Les dejamos el video. Y nuestros datos de contacto se encuentran en la parte de abajo en la descripción del mismo video. Quedamos a sus órdenes. ¡Suscríbete al canal!